¡Vamos a bailar! Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene, el ritmo que viene de tu corazón Fíjate bien como viene la mano, soy un chico sano con buena intención Pero la culpa de todo la tiene, el ritmo que viene de tu corazón ¡Niácate! ¡Sácate! ¡Llup, lup! ¡Trácate! ¡Sácate! ¡Bomb, bomb! ¡Toc, toc! ¡Mi corazón! Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene, el ritmo que viene de tu corazón ¡Vamos! ¡Apulente! Pero la culpa de todo la tiene, el ritmo que viene de tu corazón